Vamos a traerles esto, me robaste el alma Para que la sigan disfrutando Vamos paisano A bailar amigos, a bailar amigos Esto es perro, me hace el alma No se lo pueden perder, no se lo pueden perder A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Y me robaste el alma A bailar, a bailar 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 Y qué bonito ser de Ixquevá Y arriba dos Ixqueváguense Y desde Santa Euralia, nuestra humilde mozana ¡Sohora! 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 ¡Ay, ay, ay, qué bonito, qué bonito! No me lo mire a esos caballeros de sangrados Como baila al sol ¡Sohora! ¡Sohora, que sé! La nueva generación ¡Sohora! ¡Sohora! Gracias por ver el video